y en este mismo segmento vámonos con la participación de nuestro compañero Rosendo Tabárez Villalobos, buenos días, adelante. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, el saludo para todos en el día de hoy. Tú adelantabas, José Luis, algunas de las informaciones que continúan saliendo desde la alcaldía de Nueva York, una importante cantidad de funcionarios de primera línea del gabinete del alcalde Eric Adams, han renunciado a sus puestos en medio de un escándalo de corrupción que ha afectado no solo a la alcaldía, sino también al departamento de policía de la ciudad de Nueva York. Recordamos que el primero en renunciar fue el comisionado de policía, el señor Edward Cabán, pero luego, bueno, pues, han renunciado a otra cantidad de funcionarios, como el tema de David Banks, que era el comisionado de educación de la ciudad, ayer renunció su hermano, Phyllis Banks III, también otro importante funcionario, es el vicealcalde de seguridad de la alcaldía de Nueva York. El alcalde Eric Adams está resistiendo las presiones, mucha gente entiende que él, en virtud de todos estos acontecimientos, también debería renunciar al cargo, se lo están exigiendo vehementemente, pero él está resistiéndose. La gobernadora Kathy Hochul, que tiene la potestad de ley para destituir al alcalde, si es que ella entiende que se hace insostenible, su permanencia en el puesto, ha resistido todavía y no ha dado ese paso, aunque ha dicho que la posibilidad es real. Hay otra funcionaria que se espera que también, según rumores hasta ahora, podría renunciar en las próximas horas, que es la señora Sheena Wright, es la primera vicealcaldesa de la ciudad, esposa de uno de los que ya ha renunciado, de David Banks, y se supone que ella también estaría renunciando. Hay un comisionado que es de origen dominicano, y Danis Rodríguez, comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, que hasta el momento no hemos escuchado absolutamente nada de él, absolutamente nada. Él no está para nada señalado tampoco en estos escándalos que han sacudido a la ciudad de Nueva York, pero no me extrañaría que si el alcalde finalmente renuncia, y Danis también podría dejar el cargo, porque ha sido un aliado del alcalde Eric Adams, y fue uno de los hombres claves para llevar a Eric Adams a la alcaldía de Nueva York, haciendo una campaña muy efectiva sobre todo entre la comunidad inmigrante en esa ciudad, y la comunidad latina de manera más específica. La verdad es que está Nueva York en medio de una situación muy difícil, es una ciudad tan importante, tan grande, que definitivamente cuesta trabajo que pueda seguirse manejando en medio de una turbulencia de tal tipo. La corrupción definitivamente está lastimando la alcaldía y los diferentes departamentos que son claves para el manejo de la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a tener, como decía José Luis, como decía Susana, vamos a conocer en detalle hoy en el gobierno de la mañana, los alcances de la reforma de modernización fiscal, como la ha llamado el gobierno. Yo creo que todo el mundo estaba ya preparado y consciente de que desde hace tiempo el país está necesitado de un una reforma fiscal que de alguna manera organice y haga más transparente el tema de las finanzas nacionales. Nos hemos estado manejando sobre la base de el endeudamiento externo para financiar el presupuesto desde hace ya un buen tiempo y todos estamos con testes en que hay que dar paso para ir eliminando esa situación. Esto no quiere decir que con esta reforma se va a anular por completo la necesidad de endeudamiento externo, pero probablemente si todo esto se aplica como se ha planificado, pues el endeudamiento se irá haciendo menor cada vez. Lo que sí es importante decir es que yo creo que va a venir una discusión amplia, los diferentes sectores van a comenzar a manifestarse y lo más importante es que el gobierno esté abierto a escuchar a todo el mundo y a obstemperar donde tenga que obstemperar. No aplicar el tema de una mayoría por razones políticas que tiene el gobierno, sobre todo donde será el escenario principal de las discusiones, que es el Congreso Nacional, porque hay aspectos que definitivamente, y lo vamos a ver en el medio de las discusiones, van a modificarse y ojalá el gobierno esté abierto a escuchar, a obstemperar y que no imponga la mayoría que por la vía del voto ha conseguido, sobre todo en las últimas elecciones. Lo que sí es un hecho es que todos estamos conscientes de que los de abajo, los del medio y los de arriba debemos de aportar un poquito más para que las finanzas nacionales comiencen a sanearse de manera progresiva. ¡Llévatelo Kundo!